¿Cómo le estás pasando? Obtura pre-descendido Obtura pre-descendida Obtura pre-descendido Con ustedes, Rubi Pérez Un aplauso para él Ya sabía que no llegaría Ya sabía que era una mentira Cuánto tiempo que perdí por ella Qué promesas gratas sin cumplir Son amores problemáticos Como tú, como yo Es la espera en un teléfono La aventura de lo ilóico La locura de lo mágico Un veneno sin antídoto La amargura de lo efímero Porque ya se marchó Amores tan extraños Que te hacen cínico Te hacen sonreír Entre lágrimas Cuántas paginas Hipotéticas 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 Para no escribir Si será el amor Oh, placer Oh, placer Cuántas noches Cuántas noches lloraré por ella Cuántas cartas volveré a leer Aquellas cartas que yo recibía Cuando mis penas Cuando mis penas eran alegría Son historias Son historias que siempre contarán Son amores que me dicen Son amores que me dicen Llegándote Llegándote Escondiéndose Pero sos Ya sabía que no llegaría Esta vez me lo prometeré Tengo ganas de un amor sincero Casi de ella Casi de ella Casi de ella Son amores que me dicen Casi de ella Son amores que me dicen Prisioneros que me dicen Siempre son extraños Son extraños Que viven Llegándose Escondiéndose Casi de ella Ya sabía que no llegaría Esta vez me lo prometeré Tengo ganas de un amor sincero Casi de ella No te vayas todavía Suscríbete al canal Dale like al video Y déjanos tus comentarios